La rata ahora hasta amenaza El periodista C4 Jiménez es amenazado por el crimen organizado No nomás se cae, también te disparan Disparan contra hombre al interior de la estación Bellos Artes Sí, del metro Y cayó el mariachi Se le apaga la fiesta al peso y amanece como la sexta moneda más depreciada del mundo Y en la mañanera AMLO se pitorrea del que fue secretario de salud en el sexenio de Felipe Calderón Ni era doctor y nomás entró porque su tío trabajaba en Bacardí Despotrica el presidente Perra envidia, cubas gratis para todos Muchachos, hoy amanecimos con mucha nota Hay una nota que Vamos, muy importante y muy seria Otra que no tanto Lo primero que yo quise tocar, que no me ha quedado en el guión Es Abrieron un Twitter Que no es Twitter O sea, es un Twitter de Facebook Que se llama Threads Pero no, pues yo nomás me metí para salirme O sea, como todos, ¿no? Como que Hay que meterse para atrapar el nombre Para agarrar el nombre Porque luego alguien te lo Yo he visto ya, Gabriel ¿Cuántos años tenemos tú y yo en Twitter? ¿Catorce? Todos, todos los que lleva tu vida Bueno, desde que tú tenías a bebé Este, desde que todos nos caíamos bien y nos queríamos un chorro O sea, antes Andrés Manuel Este, esto, otra de las cosas que destruyó el licenciado El Twitter Eh, he visto ya ir y venir tanta red social, Gabriel Que yo ya digo de Buen intento O sea, todo el mundo le quiere pegar Sí Yo creo, yo creo que va a terminar pasando lo, lo que ha pasado con todos los sustitutos de Twitter, ¿no? No, lo que pasa es que ese es el último vínculo que necesita Facebook para terminar con todo Es que eso es lo, esa es la nota y eso es lo importante Esa es la nota y eso es lo importante Y es muy bueno copiando, güey Instagram lo copió Es muy bueno para copiar, este, más robo todo a Snapchat, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas? Instagram te fue poniendo lo de TikTok, lo de Snapchat, poco a poquito Y ahí seguimos, güey, entonces, ojo con eso Además, ya logró 10 millones de usuarios en 12 horas, chumeles Estamos hablando de un muy buen número Que te, a ver, que te copia tu perfil de Instagram y la chinga A ver, sí, está bueno Y aunque crean, y aunque crean y muchos digan que Facebook está muerto No, sigue siendo la red con más gente metida Sí, lo usan las tías, no le hace, sí Pero es, ahí está la masa, ahí está la gente Yo lo uso para... Y si ahora se meten a esto de Twitter O sea, yo Facebook básicamente lo uso para ver qué tan gorda se puso las bonitas de la Secu Oye, la que era inalcanzable de la secundaria Y ya la veo, ya había un marranita en el Facebook Pero a mí para eso me sirve Pero para desquitarte todavía, para sacar aquel coraje Oye, pero, sí, sí, sin duda O sea, no, 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 pero lo que yo iba es Ahora, a diferencia de lo que pasó con otras redes Todos los gobiernos, todos los empresarios sí se fueron a abrir esta Ojo con eso, Chumel, porque eso es bien importante Están apartando el lugar Están apartando el lugar todo En México ya lo abrió el presidente AMLO Ya lo abrió el gobierno de México Claudia Sheinbaum Claudia Shein, obviamente todos los... Ah, ya le cayó La corchola Sí, ya le cayó caca al pastel Pero puede haber ahí, empieza a ser... Mira, ahorita estamos entrando de broma Pero entras dos veces al día Digo, algunos estamos en Twitter todo el día Pero en esta ya empiezas... Vamos a ver qué hay en el baño, ¿no? Es que a mí yo me voy a morir aquí O sea, es aquí donde conocí al GAAF Donde tantas veces lo saqué de rehabilitación De muchas drogas, de mucho exceso Vamos, no podría yo llevármelo a otro lugar Aquí es donde quiero que descansen sus restos de mi GAAF No, y yo creo que los que somos, o sea, tuiteros de CEPA No nos vamos a ir de Twitter, o sea... Oye, pero bueno, también... Es que está bien tóxico Así nos gustan, hombre Llevo como siete novias a Lilo Iguales, o sea... Mira, mira, mira estas puñaladas No va a ser ni la última, ni la primera, ni la última vez Que me apuñalen la espalda Es como la frente del perro guayo Que decía... Eso... Chécale, güey, chécale aquí Bueno, hablando de gente que está en peligro Fíjate que, este... ¿Te acuerdas del C4 Jiménez? Sí, claro Él tiene una cuenta, es un reportero que sale de pronto con Ciro De pronto en ahí en Imagen, MVS, etcétera Es muy popular en Twitter porque siempre te da la nota muy fresquita O sea... Y la roja, roja, roja O sea, él fue el que me... Estaba yo en una playa y me dijo de Güey, ya cayó la Just Top Y yo de... ¿Cómo que ya cayó, mamón? Y luego me manda el video en esposada O sea, vamos, este vato... También cuando mataron al de la familia Peluche ¿Te acuerdas al comediante este? Sí Él luego lo dijo así de Andaba en ondas ahí truculentas Y entonces resulta que ahora El crimen organizado se la regresó Y le pusieron una narcomanta y un narcomensaje Le dijeron de Oye, carnal Aguas tantito Porque exhibió un video Donde aparecen cinco sujetos armados encapuchados Que le hacen amenazas directas a este C4 Jiménez A ver, que ya esto ya ha pasado a lo largo del sexenio Aquí nadie está seguro Sigue siendo la misma historia No es como que Ay, ya se acabó Aquí el crimen Pero lo estamos minimizando Le pasó a Azucena Le pasó a Ciro Ya van doscientos y cacho de días Del atentado de Ciro Gómez de Iba Y sigue sin haber Ni responsable Ni investigación Ni carpeta Ni nada va a pasar O sea Oye, justo es eso, Chumel Es un periodista Bajo Regresemos a eso Es el sexenio Donde más periodistas han asesinado Y él dice Yo la estoy haciendo de jamón Si hablaron... Imagínate, si hablaron Ciro Y C4 Jiménez Carlos Jiménez Y se platicaban O sea, güeyes ya amenazados Güeyes que ya les dispararon Y él lo decía La importancia de yo hacerlo público Ah, bueno, pues a mí me va a ayudar alguien El gobierno Me van a... Pero ¿cuántos periodistas no hacen A nivel local, Chumel Que hacen la nota roja Que cubren los asesinatos Esos vatos llegan Y con la mano en la cintura No les mandan ni video, eh Les dan un plomazo Oye, pero el video Híjole, mano Pone la piel chinita Y eso que no va pa' ti, ¿no? Y pone la piel chinita Qué bárbaro A mí desde el de Azucena ¿Te acuerdas? Sí, claro Casi luego le decían de Y todo morra No sé qué Ay, cámaros O sea, digo Yo la neta es que yo Ahí si no le entro A los terrenos Precisamente por eso O sea, a mí sí me da Mucho de miedo Ahí que me estén gritando Los militares con tenis El tema es que Aquí lo gacho Es que pobre mi Que C4 Jiménez Pues no va a recibir ayuda De ningún tipo Oye, pero también ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué agallas, ah? De subir el video Y decir No, espérame Me está pasando Me están amenazando No, fíjate Él tiene un programa En Canal 6 de Multimedios Enseñó el video Y todavía dice, güey Cuídese mucho Que es su frase habitual No quiero que usted Sea una nota Usted o yo Sea una nota De C4 Jiménez Ay, güey Gracias O sea, mi respeto Ahora, déjame decirte Chumel Y ya de aquí si quieres Nos empezamos a acelerar Llegó el tema a la mañanera Sí llegó Por supuesto que llegó El tema a la mañanera En entrevista con Ciro Él decía No es la primera vez Que me amenazan Obviamente ayer En cuanto subió el video Harfuch Le habló Y le dijo Oye, güey ¿Cómo te ayudo? Le habló Rosa Isela Sí, es un guapo Le habló Rosa Isela Y le dijo La rimada No, no Ya le pusieron protección Ya La respuesta es Ya tenía ya protección Pero le ofrecieron más protección Le habló inclusive Martí Batres Ahora el alcalde De la Ciudad de México El nuevo jefe capitalino Y le dijo también Que le ayudamos Pero el vato dice Más allá de yo Que dice Güey, yo estoy acostumbrado Y esta onda ¿Cuántos reporteros? Si a mí ya me tocaron O sea, ¿cuántos no van a tocar? Padrino Acuérdate de la señora Que fue a la mañanera Y le dijo Oiga, estoy bajo amenaza Please ayúdeme No sé qué Y el presidente en su cara Le dijo Sí, vamos a ver Qué ahí está pasando Ya los va con sus mamás Por los que se quedan callados Por miedo Y la señora nunca regresó A la señora sí las asesinaron O sea, es el tamaño del micrófono Lo que importa Y en esta ocasión Pues sí llegó el tema Y el presidente reconoció Que ya se le va a ayudar Como bien recuerdas A la de Tijuana También le dijeron lo mismo Lo que no queremos Y de verdad Es que Pues nos vayan a matar A uno más Y en específico A C4 Jiménez Que es tan mediático Y que nos ayuda Tanto a amplificar Pero el rollo es que A ver ¿Qué esperanza puedes tener Si al compañero de cabina Don Ciro Que más micrófono No puede tener Dijeronle El presidente dijo AMLO dijo Igual es un autosabotaje No manches Cuando salió eso En la misma semana Estuve diciendo No, pues qué tal Que es el mismo El Ciro Queriendo Dañar a mi gobierno O sea Ayuda, ayuda Aquí nos está dando Vamos Hay que decirlo Con todas sus letras O sea Justo Cuando tienes Una situación De esta índole Le pasó a la morra Esta de Querétaro Que fue a la mañana Y le dijo Oiga, me están amenazando Nunca regresó Porque la mataron Y el presidente dijo Ay, pues ojalá Le hubiera avisado a alguien No, güey Es usted el que tiene que ayudar Y van 160 mil muertos En el sexenio Históricamente Más sangriento De toda la historia Moderna en México Y aquí no se está haciendo nada Y lo sentimos mucho Por C4 Jiménez Y por esas amenazas Que recibe Pero la verdad es que Con base en la experiencia Y con la base Que estamos viendo Aquí no va a pasar nada Vamos a un pequeño corte comercial Y regresamos después de este Breve pausa Ustedes señor No se mueve ahorita Esperemos Volvemos Ya estamos de regreso En Facebook Live Una disculpa Todavía no me he metido Estoy viendo aquí Pierlonas Estamos también en YouTube Live Ahora sí hay YouTube Live Muchachos Saluden Ahí anda Claudia Solorio Anda Fernando Cortés Anda Carmen Pliego Aldo Vital No se olviden de vernos En el Pulso de la República Hoy a las 8 de la noche Porque va a estar muy buenísimo Para que nos nos interese Ahí usted Y nos vea Va a estar bien puntualito Muy padre ¿Qué se va a usted a ¿Qué estocada se va a A infligir? Yo no fui a electrológico Para mí Así de plano Oye Oye Como la bajo ¿No? Oye Hablando de ayer Hablando de ayer Tuve la oportunidad De ir a ver Y quiero felicitar Te lo hice en privado Y te lo digo públicamente Espectacular la obra Tus compañeros Espectaculares Está bien padre Y lo dije por ahí En redes sociales Este Yo soy puesto en teatro Y en chumel Porque tengo el honor De trabajar con él Hace 11 años Y estás cambiando carnal Estás logrando Estás haciendo muchas cosas Oye Ricky Vayan a verla De verdad Vayan a verla Este Había unos poquitos lugares Había una fila Tuve que hacer fila Para comprar Y nomás porque Me hizo el favor chumel De reservarme Pero no dejen de Todavía hay compren Quedan tres Sí hay Comprenlos Porque si está bien chingona Este Gab Vayan a verla Yo fui a ver a Gabriel A una obra que está haciendo Que se llama Trenecito Pum Pum Así es Con otros dos señores Buenísima Fíjate Ricky Que diferencia tuya Nosotros si tenemos chamba Entonces No es nuestro día Es nuestro día De más chamba Y pues ojalá Así se arme Pero ahí está No se olviden De comprar su bolsa De taquilla Trenecito Pum 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 La obra autobiográfica Del Gab Esos episodios oscuros Donde Pues ahí lo conocimos Nosotros En los vapores De ahí De República De Cuba No me grites No me grites Si no soy cabús Se llama El subtítulo De la obra Oye y este dilbato Ay Ahí viene la máquina La máquina Lo que es la máquina No es la vecina Chú, chú, chú El telecito Sí pero Vayan ahí A ver el dios salvaje Que está muy bonita Hoy los esperamos En el Pulso de República Ya también llaman Los dos vacaciones Por lo que son Los últimos pulsos Se les avisa A los fans del pulso Que hoy se tomó café Hoy Chumel Torres Consumió café Hubo un momento Que como te gritó Puedes bajar la velocidad Richumelio Va a estar Va a estar bueno Va a estar bueno Ah padre Estuvo chido Ya no va a tener el ritmo Ya no va a tener el ritmo Más cuando uno viene a joviar Están viejitos Es la juventud Les da frío Nomás uno viene aquí Con ganas de trabajar Que viene con toda la leche Y luego Se rajan Está bien No todos pueden andar No todos pueden currar 120 Pero No es que sí Me excedí con el jefe ¿Sabes que me desperté De más de temprano Y dije Bueno Vamos a tomar uno Y me lo acabé muy rápido Y dije Bueno Otrito Entonces yo cuando llegué Y ahí ven el tercero Entonces andaba bien Pi, pi, pi Pi, 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 pi ¿Qué más en la única gente? ¿Qué dice la bonita gente? Ay, me abrí Facebook aquí Naivy Galindo dice No, cero vacaciones No quiere que se vaya usted de vacaciones No, no, no hacen así Tomas tu café con cal ¿Y yo qué hago? El guión diario de la radio No, estamos muy casados Están en la verga Las noticias Ya ni las corcholatas dan risa Ya no hay nada Oye, ¿viste a la chemo? Ahí queriendo Ay, ¿qué con eso, no? Ah, vamos con eso Deja poner el tuit Deja poner el tuit ¿De qué? Les voy a decir cuál es el Lo que va a usar la oposición Va a usar a Felipe Calderón Pero es como que quiere ser la chistosita Y no le salió ¿Sabes? Y si quiere ser la chistosita Oye, vamos con mención de calientes Señor La casa de los famosos Sigue dando de qué hablar Y ahora la eliminada fue Raquel Vigorra Después de haber estado nominada Dos semanas consecutivas Sin embargo El domingo pasado Fue su último día dentro de la casa No te pierdas las ocurrencias de Wendy Los comentarios de Poncho Y las estrategias de Sergio Quienes apuntan a llegar lejos en el programa No fuera fútbol porque si me equivoco Entra a caliente.mx Regístrate Y recibe mil pesos de regalo Por ejemplo, si le metes mil pesos A que Sergio gana este show Podrías cobrar hasta siete mil pesos No va a ganar Caliente.mx Más acción Más diversión Ya puedes apostar en los famosos ¿Qué quieres apostar en la vida? A ver Wendy está sosteniendo así Los medios de comunicación Y las redes sociales A todo Televisa A todo Televisa A todo Televisa A todo Vix También con Wendy Guevara De la casa de los famosos Y todo nomás Y de que Ay, ya cállate No te sale, meco Y luego No, pero luego ya salió Ahora Ay, ching Es que no sé ¿Quién le está escribiendo esto? Es el mismo Yo siento que es la misma agencia ¿Eh? Sí Vamos Son muy similares luego los TikToks y todo Pero, espérate ¿La agencia de Ebrard y de Claudia O de Claudia y Andrés Manuel? No, no, no Claudia y Ebrard Y Ebrard Catrina Norteña y Claudia O sea Sí El tema es que Bueno Salió a dar así como una Es que lo puse en Twitter Y todo el mundo le hicimos Que empecé a decir de Ya me dijeron ¿Quién va a dar la oposición? Y dice Calderón va a ser el secretario de las fiestas Y luego Salinos de la orejota Así es Ahí te va Ahí te va Dice El comité de campaña del bloque cínico opositor Está coordinado por Claudio X González En finanzas Será Alito Moreno El abogado Fernández de Ceballos El responsable del desarrollo inmobiliario Jorge Romero El del programa de construcción de paz Felipe Calderón Para el arte y teatro Santiago Krill Responsable de la democracia Vicente Fox y Carlos Ugalde Finísimas personas todas Oiga Doña Claudia Y del metro Doña Claudia ¿A quién propone usted? ¿A quién le gustaría que se quedara? Eso ya pasó Gabriel Están malhaciendo gente Espérate Estamos con C contra Jiménez Gabriel Espérate hombre Fue muerto a la vez Y entonces la onda es que Bueno Dijo ahí Claudio hicimos un mensaje Y luego lo volvió a decir En un templete Y todo el mundo le decía Se oía como cuando grababan la sopa ¿Te acuerdas? Y decían un chiste Que nos robaban así del Twitter ¿Te acuerdas de eso? Que cuando Eduardo Vigaray Los guionistas Y era la voz de José Ranz ¿No? ¡Holga! No No Nos robaban tweets Y luego se veía el público ¡Ja, ja, 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 ja! Así O sea Le pasó lo mismo Pero bueno Vamos rápidamente a otra sopa Que no está tan divertida Que es la mañana Donde el presidente Este Se extendió ¡Hora! Dice que duró mucho Es que duró mucho Y aparte Ojo Van tres días consecutivos Que no es Tending Topic Que no se lleva los titulares Se los está llevando Ciro Se los llevó Xochitl Se los llevó este El propio Pimenio O sea Que ya se dio cuenta Hoy De que no le conviene Hablar tanto de Xochitl Porque le se está desviando La atención ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde se lo dijimos al señor? ¿Dónde fue el primer medio Que le dijimos, mijo? Aquí Acá, mijo Acá, meroles Y eso que nos ve Y eso que el señor nos ve Se echa los resumen Nos ve Pero no nos hace caso Ese es el rollo Que nos vea algo de menos Que nos haga caso Nos dice ¡Ja, ja, ja! Pero señor Háganos caso Le dijimos Aquí hasta el cansancio Que León le haga el caldo gordo Porque luego van a empezar a hablar Le hizo caldo gordo A las corchulatas Que nadie pela Le hizo el caldo gordo A las Xochitl Que también ya Ya no paran de hablar de ella O sea Licenciado Está perdiendo rating O sea Yo digo Yo hablo de Joaquín Pero porque es el que sigue Si no No le levantaba yo el rating O sea Sí, sí O sea Aquí es cada quien Sí, totalmente Oye, pero además Utilizó Una burla Contra un elemento Del Ay, estuve buena Estuve buena La plática Pero además Ok Se estuvo burlando De Salomón Chertorivski Chertorivski Que en su momento Fue secretario de salud Ajá En Con Felipe Calderón Pero No era doctor A lo que todos dijimos Y todo su gabinete Eh Absolutamente Todo el gabinete de AMLO No se dedica a eso O sea Es que yo creo que en la mañana Ya Para que se ponga más entretenido Deberían poner un botón De interrupción Y que diga eso Corte 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 Oye, oye Oye, pero no No Pero le dijo ¿Y usted qué, güey? Y ya Oye Pero le dijo Le dijo Briagas diarias A Felipe Calderón ¿Qué pasó con este Con ese respetillo? Le dijo Briagas diarias Le dijo Que su papá Su tío Era este El dueño ahí El presidente de Bacardí El tío de Chertorivsky Era dueño de Bacardí O sea, lo que salió el presidente A presumir es que El secretario de salud actual Sí es doctor Y Chertorivsky De Felipe Calderón No era Pero dijo Y no solamente llegó Sin ser doctor Llegó porque su tío Del Chertorivsky Trabajaba en Bacardí ¿Y qué hay en Bacardí? Salud Así lo dijo, güey, eh Así lo dijo Nada es que su tío Trajera en Chertorivsky Ayosvaldo tiene toda la razón ¿De qué se trata Bacardí? ¿De la salud? ¿De la salud? Exacto A mí cuando Bueno, tenemos aún menos dinero En máquina ¿Con qué me esterilizó La pompa y Víctor Para inyectarme una vez? Con un Bacardí Oh, y todavía le he hecho Y lo da todavía tu pompa Yo tengo el torrente sanguíneo El líquido sagrado De Facundo Bacardí Ahí lo Oye, y aparte Para que no se desperdiciera ¿Te acuerdas que te echamos Tantita coca Y lo hay Te dio un besito Para que amarrara Era la otra nalga No importa Oye, pero ¿De qué nos sirve Que nuestro actual secretario De salud Si sea doctor? Si ya está más Para allá Que para acá Pues es que ya cuando Quiere ponerle sangre Juelas a todo Ya Ya está en tiempos extras Pero ya puede hablar Con el médico de las almas Es que Es que No sé si Ya puede hablar Con el doctor Que todo lo sabe Ya nomás estamos esperando El after credits Del señor No, o sea Lo chido de Alcocer Que ya está tan metarrito Es que ya ve Al señor Entonces ya le dice Y habla directamente Ya tiene dinero directo Y ya habla directamente Al salvador Y entonces ya le dice Concédenos un milagrito Una vacunita O sea Ya está todo directo De hecho el presidente Presumió el currículum vitae De Jorge Alcocer Hijo En mil novecientos ochenta Obtuvo el postgrado De Jorge Alcocer Y dije No, no hay en internet En ese Es que si tú lees El currículum vitae De Sergio Alcocer Empiezas de Versículo uno Antiguo testamento Y cuando dijo Los ochenta Era Ajá Ochenta No mil novecientos ochenta Era el año ochenta O sea Hijo de Él curó Él curó Cuando Caín le pegó a Abel Él lo Él le puso una curita Al doctor Alcocer O sea Con Abel Y no puedes saber Y no puedes decir Que la gente está poco preparada En otros sexenios Mano Tienes a la A la bichis Que no saben ni leer Dos palabras esdrújulas ¿Qué ha dicho acá? No importa que no sean Que no sean expertos Mientras sean honestos Cosas Ah Tienes toda la razón Tienes toda la razón Sí O sea Él lo dijo A mí no me importa Que tenga ¿Qué? Noventa y ocho por ciento Honestidad Ajá Diez por ciento capacidad Algo así dijo Ajá El tema es que Ahora está criticando lo mismo El rollo es que te digo Quiere levantar los números Con otro show Como no puede hablar De las corcholatas Porque nomás no levanta Y no quiere dar fama Yo lo entiendo ahí Desde ahí Este Es como Ya cuando siento Que el Gabriel Se está poniendo muy popular Le digo Le manda de vacaciones Oye Ajá No olvides De quién es el nombre Si no olvides De dónde vienes Ajá Gabriel Este ajá Gabriel te encargo Mutea Gabriel Y entonces Cuando yo me hacía Las encuestas Y dicen Ay cómo me gusta El Gab en la radio Y digo Quítamelo Quítamelo Y sabes también ¿Qué pasa? Que YouTube no miente Carnal YouTube Ya empieza a ver YouTube no mienten Y los trending topics No mienten Entonces de repente Le pasó Es que te digo El licenciado Y yo somos iguales Ya ves que nos bajaron Un video Porque el estúpido De Víctor Puso una canción De los Beatles Bueno No nos podemos Monetizar A la 4 También le bajaron Un video Donde sale No Hoy usó 100% De Bad Bunny Por supuesto Que se lo bajaron No usé Bad Bunny ¿Alguien ha visto Si está abierta La monetización Del canal Si está abierta Si está abierta A mí me consta Se ha de meter Un barote Entonces Un barote Estos ojitos Que le salen Al YouTube Te lo puedo firmar Que está monetizada La mañanera Mira Está monetizada El influencer De México Que se vea Que se vea Una lanita ya Te voy a decir Por qué Déjame explicarte El mínimo Es un video Diario De 3 horas Mano Sabes Vamos al final Este programa Muchas gracias por acompañarnos Mañana en punto De la 1 de la tarde No se olviden De sintonizarnos Hoy a las 8 de la noche En el Pulso de la República Nos dejamos con la información De Joaquín López Le decimos Joaquín Monetizas tú Ándale las vistas Está muy suave Yo sé lo que te digo Esto